nos vamos a enlazar hasta el centro histórico, todavía permanecen los cierres de vialidades y en este punto se encuentra mi compañera Monserrat Navedo para platicarnos, ¿se están respetando o no se están respetando las medidas? ¿Cuál es la situación con estos cierres? Te saludo nuevamente Monse, adelante. Vale, efectivamente te saludo nuevamente con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en estos momentos en Avenida Reforma entre la 11 Norte Sur, bueno, para informar que continúan cerradas las calles, las vialidades que conectan al centro histórico de Puebla. Durante esta mañana lamentablemente se pudo observar que algunas personas lograron abrir estas vallas, separaron las vallas para poder ingresar al centro histórico, tal y como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Alfredo, se logra ver una pequeña abertura entre las vallas debido a esta situación que posteriormente, bueno, ya fueron colocadas aunado a ello y para evitar que los automovilistas sigan cometiendo esta situación, fueron colocadas diversas señaléticas en este punto, sobre todo del estacionamiento que se encuentra en esta zona de Avenida Reforma para evitar que los automovilistas logren ingresar al centro histórico de Puebla. Comentarte, ¿por qué está cerrado? Es importante mencionarle a los ciudadanos que está cerrado para evitar la aglomeración de personas en el centro histórico. Vimos las imágenes hace algunos momentos de este recorrido que hicimos durante el fin de semana en el primer cuadro de la ciudad y realmente las personas siguen saliendo de casa, siguen aglomerándose en el primer cuadro de la ciudad, realizando actividades que no son esenciales. El llamado es sin duda que se queden en sus hogares. Si van a salir de casa, obviamente que sea para realizar las actividades importantes, tal vez la compra de alimentos y hay que destacar que es necesario que no salga toda la familia completa, portar el cubrebocas y respetar la sana distancia. Solo como para finalizar la información, ¿vale? Hay que recordarle a la ciudadanía que está incrementando el número de casos positivos de coronavirus al corte, como ya lo mencionábamos hace algunos momentos. Al corte del 31 de diciembre de 2020 se reportaron 337 nuevos casos de COVID-19 y 24 defunciones. Desde el inicio de la pandemia, que fue desde marzo de 2020 a la fecha, hasta el 31 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla reporta 48.927 casos positivos acumulados de coronavirus. Por eso el llamado, por eso estas acciones, por eso el decreto, por eso el cierre del primer cuadro de la ciudad, ¿vale? Efectivamente, y lo dices bien, los casos siguen en aumento y es que la gente no está respetando estas medidas, a pesar de que muchos comercios del centro histórico están cerrados. La gente sigue pasando. Veíamos, por ejemplo, ahí Monce también, las vallas, que están todas dobladas. ¿Por qué están así? Porque la gente simplemente no respeta. Y quiero aprovechar para mencionarle cuáles son las calles que están cerradas. Es la 9 Sur Norte, desde la 3 Poniente hasta la 20 Poniente. La 20 Poniente Oriente, desde la 2 Norte hasta la 9 Sur. También la 2 Sur Norte, desde la Avenida Reforma hasta la 18 Poniente y la 3 Poniente Oriente. Estas son las vialidades cerradas y el llamado, el exhorto a la gente a que respete todas estas medidas. Estamos pendientes, Monce, y cualquier cosa nos enlazamos inmediatamente contigo. Muchas gracias. Claro, vale. Muy buenos días. Un saludo. Gracias. Buen día. Con cuidado. Pues ya lo vio usted. A la gente no le importa que le pongan vallas. A la gente no le importa que acordonen la zona. La gente ve cómo entrar al centro histórico, aunque muchos comercios estén cerrados. El llamado a respetar no ha bajado los casos de contagios de coronavirus. Y hablando de contagios.